Buenas gente, ¿cómo están? Espero que bien, yo estoy bien, espero que ustedes también Estamos aquí en un nuevo video para el canal, yo les voy a traer lo que es el showcase del grandísimo Broly Super Saiyajin Full Power o Super Saiyajin Legendario, como quieran decir, con su Senkai Ya ha llegado su Senkai hoy al Dragon Ball Legends y pues, lo vamos a probar, a ver qué pedo La verdad, el Arcal con el Senkai, me gusta, ese verde, ese verde ahí le queda muy facherito, la verdad Lo tengo full estrellas, el hijo de puta la fulié en el banner del Gogeta cuando me salió como 800 mil veces Así que bueno, lo único bueno que me salió este pendejo es que se fulió el wey Y bueno, lo tengo Senkai 6, ok, o sea que lo tengo con las dos habilidades disponibles Para no ser tan larga, una habilidad es para defender más, ok, para recuperar más salud, para que aguante un poquito más el Broly Y la otra sí o sí es para daño, así que le den una pasiva defensiva, vamos a llamarla Y otra ofensiva Los equipamientos rápidamente es, le puse este, este es buenísimo para lo que son los Brolys Si quiere cargar el puto equipamiento, claro, el hijo de reñil puta, gracias Salud básica, ataque físico, ataque de energía, daño de técnica especial bastante bien Daño infligido si eres de etiqueta enemigo gigantesco, ok, puedes ganar su 20% está bastante bien También le puse este del Freezer, ok, por llevar a Golden Freezer Tenemos ataque de energía básico, ataque de energía propio, lo mismo Físico básico, físico propio y un poco de defensa Y lo que es su platino único, ok, que obviamente muy importante llevarlo Cantidad de salud recibida, defensa física, defensa de energía, ataque físico y energías propios Por cada etiqueta de enemigo poderoso o del arco de las películas Así que, sí o sí hay que llevar este Broly en arco de las películas o con enemigo gigantesco Y la ranura número 3, daño infligido más 50 si abates a un enemigo, suma el efecto prohibida Salud básica más 15%, o sea que hay que matar a alguien sí o sí con Broly Para ganar ese 50% más de daño Así que, ahora sí, sin nada más que decir, lo voy a llevar en este película de películas Junto al Golden, junto a la nueva fusión y ahí pueden ver un Bench en Kai solo y bla 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 Vamos a ver qué tal va el Broly Full Power ¿Será usable o se quedará solo como un Bench más? Vamos a averiguarlo Vale, primera partida un poco complicada Una roja el Vegito, una roja el Gogeta Y cuatro estrellas el otro Gogeta Pero, de todos modos, hay que tener cuidado Algo que no me gustó de este Broly, sinceramente, que le faltó Con toda la sinceridad del mundo Es el hecho de... Mira, hay una especial ahí De no haberle puesto otra opción anti-cover O sea, ¿a qué me refiero? De que Broly no va a ganar anti-cover hasta que pulse la Mei Y ya gaste la ulti Y eso, la verdad, es súper malo Es súper malo, porque no mames, o sea Se pueden hacer cover, estamos en un meta donde Sí o sí, hay que tener anti-cover Hay que tener anti-cover para hacerlos como bien Y al Broly no se lo pusieron, hermano O sea, no puse un... No... Pude ponerle que la verdad te dé al menos 3 segundos 5 segundos al menos No, no le pusieron esas mierdas, bro Entonces, es como que... Pues como que no Como que no, la verdad Pero bueno, oye, este hijo de puta Tiene a su favor puro strike, eh O sea, convenientemente Va, venga, sí, tío Bueno Eh, así que, pues, es lo único que no me gustó Eh, se puede poner un gran drop de cartas Broly Pero sus combos celosos O sea, con que tengas un wey que tenga combo Tanto de blast como de strike Ya lo paras Entonces, es como que muy... XD, bro Es demasiado XD, sinceramente Y me destruye la puta verde Así que, bueno, mira, vamos allá Es que te digo, ve, cover Ya está, ya me hizo cover Ya me paró el combo O sea, es lo único que no me gustó, bro Es lo único que no me termina de convencer del Broly Pero mira el daño Ahí, voy a tener que tropear aquí Aquí está, para que entre el daño puro Y seguir Y mira, contra Está una roja el paco, eh Está una roja el paco Y mira el daño que está haciendo a contra Increíble El daño, está muy bien el daño Y mira, ahí sigo El drop de cartas es muy fresco Y cuando le metes una verde El drop de cartas se vuelve loquísimo, eh Bueno, ahí la cague XD Eh, no defiende nada mal Mira, ahí está defendiendo el Broly Pero sí, pues es lo único que La verdad no me terminó de convencer Como que dije Ay, wey Si le hubieran puesto esto, ¿sabes? O sea, que nomás para complementar Lo del Un mejor drop de cartas Bueno, no drop de cartas, perdón Un anti-cover al menos cortito Para No estar, tendrán que adivinar Cuando dropear y cuando no Oye, eh Cuando quieras parar, eh, tío Digo Cuando se tantoje, hermano Eh, dale Acabo todo el video Y puedes estar tirando Como si quieres Eh Ah, puta madre, bro Qué desesperante Ya sacó el vellito Mierda Eh, ya sacó el vellito Hijo de puta Me va a hacer poronga, eh Ya te lo digo Le desecho una historia del drop Mira el daño Vete al chile, güey Ay, le da una verde Madre mía de mi vida Corazón hermoso, güey Nada, pues Pierdo a este, güey Ah, carajo Le pudo haber hecho Le pudo haber hecho cover Bueno Ya está, tío Ese Eh Ya pierdo el zombie Lo malo Vale, lo fusiona Ya me ha sacado las dos fusiones A ver Ya tiene un racing asegurado Si me tira racing con cualquier Me va a quitar cualquier unidad Es lo malo Ya no tengo el zombie del freezer Así que, pues Ahí estamos en la B Sinceramente Vamos con Brolo Vamos a pulsar verde Pero no me da anti-cover A ver, además que yo digo que debería dar una carta al menos Para iniciar combo Esto lo va a matar, ¿no? Sí Mira, le apliqué desmayo Recuerde que la verde Aplica desmayo Está bastante bien O bueno Tienes la posibilidad De aplicar desmayo Hay que cuidar Hay que cuidarnos aquí, tío Porque no sé qué va a intentar hacer A ver Tengo que ganar esto, sí o sí Vale, bien Ah, tío En serio Bro, en los videos Nunca ha ganado Dokavakis Te lo juro, eh Nunca ha ganado Dokavakis Si es en serio los videos, eh No sé qué pasa en los videos, bro Eh, otra verde En serio, tío Eh, qué pasa con las verdes Que le dan al enemigo Eh, nunca ha ganado Dokavakis En los videos Rara vez ha ganado Dokavakis En los videos Es como que Ah, no, no me jodas Voy a hacer tira Y tira de lag Ey Creo que se fue, tío No sé, bro Creo que se fue No lo sé En serio, eh Hijo de puta Eh, ouch A ver Grito como perra Grito como perra Por dos Ok Ahora debe de tener Un super drop de cartas Super insano Y mi drop de cartas Super insano Eh, puto juego ¿Dónde está mi drop de cartas? Cabrón Bueno Ni modo A chingarle Seguimos Poder A power Sigo Ah, ya lo voy a fusionar Te iba a tomar por culo Eh, bre Güelen metidos verdes ¿Dónde está mi drop de Legends? Toshi Bro, se te olvidó El drop de cartas ahí, eh No me jodas, bro Con dos verdes Debería tener Super drop de cartas ahí Pero bueno Me robaron A ver Vamos Como le doy la contra Contra el juguete A ver qué tal A la puta Que me parió, bro Cómo pude haber dropeado Ahí lo bueno que hice Perfect Desmayo, por favor No, Toshi Ay, uy, uy A la ver Uy, aquí lo que hacé, eh Véngase para acá, mijo Toma Pum Güey, lo mamá Es que lo van a tomar por culo, eh Adiós Tres millones A la verga, eh Bueno, vale Va a la mame Mira eso Es que Broly gana Gana 50% más de daño Cuando matas a alguien con él Hay que tener muy en cuenta O sea, hay que mínimo Matar a alguien A la parte con Broly Ya sé que lo matas a tablet Y es un race Y lo que sea Ya me fue contadores, eh Mierda, me cago en la puta, bro Joder Eh, vale Especial Especial Venga, sí Eh Pum Joder, hermano Vale, remonté la partida No sé cómo Eh, ahí se pudo ver Lo que es el pinche Broccoli Cuando elimina a alguien El daño que ganó Cuando eliminó a alguien Fue increíble Pero bueno Partida muy sufrida Honestamente Pero pues bueno Les repito Es lo malo que tiene el Broly No sé, anti-cover Al menos que uses La Mei Y es como que Eh, no mames Desperdicias la ulti rápidamente No me gusta eso No me gusta Pulsarme Y ya tener que deshacerme De la ulti Para hacer un anti-cover Al menos que Eh, sea una muerte Muy asegurada O sea, el último de la partida Por ejemplo Pero pues bueno Vamos por otra partida Y a seguir checando Vamos allá Vale, tiene 3 veces el Agoth Equipo de fusiones Ok Eh, pedazo de cabrón Bro Hijo de la verga Eh Mierda Que fue Dokavaki Que fue Dokavaki La verdad Eh, me quiso hacer La gran bellita Bueno, al final Si me la hizo Si me agancho A ver Que podemos hacer Bueno Eh, Broly Obviamente se va a defender Esto como Como si nada Honestamente A ver Yo creo que esto ya es Blast No me jodas Esto es Blast Ah, desestrike Bueno, joder Hermano Wait Chale Chale Eh No sé qué hacer XD Eh A ver esto Cambiamos Ahí viene otra vez Vale Es que lleva personajes Que sus combos Son más largos Que en mi polla Bro Y eso ya te hicieron Mucho, eh Eh En serio Le entró el dropeo Vale Ahí le dio Voy a quitar Eso Dame strike Legends Por favore Gracias Vale Vamos con Broccoli A ver esto Y voy a tener que ir Con especial Porque esta mierda Nueva carta Que es lo malo ¡Pum! Ah, tío Métele el desmayo Ahí, güey Cuando ocupo Cometa el desmayo Que es donde me puedo deshacer una unidad No lo hace, tío Vale Aquí me hizo perfecto, eh De cojones Ah, no Mmm Ah, tío Qué malo Sokabakis, eh Oh, lo hizo más mal él Yo soy de mucho Eh A la perga Vale Ese droga Me salió al pedo La verdad Eh Eh, ¿por qué no entró la carta? Ay, ¿por qué no entró las cartas, tío? No mames Tu puta madre No seas pendejo, güey No mames, güey Me lo mata Me lo mata No va a soportar Esto ni de coña, bro No me seas pendejo, güey Qué hijo de la chingada, eh Fua, obviamente Me lo iba a matar Obviamente No lo iba a soportar Lo tengo cinco estrellas también Joder, hermano Chale A ver Uff Qué putazo, tío Bro ¿Por qué la carta salió mil años después? Pregunta seria Cuando me di cuenta que dropeó ¿Qué pasa, tío? Con las cartas hoy, eh Órale Pues te espero, bro A la hora que quieres acabar, eh No, madre mía, tío Bro Fue a seguir, eh Debe que recuperar Vanity al 100 No mames Ya, güey Joder, eh A ver Lo bueno es que aquí no tiene nada Contra el Racing Que le voy a tirar a Racing Obviamente A ver a quién sacrifica Que yo creo que va a sacrificar Al Vegito A ver a quién sacrifica, tío Vegito Perfecto Por mí Perfecto, bro Por mí Perfectísimo Que sacrifices al Vegito Porque el Broly ya Va, ahí está, tío Por mí Perfecto Así me ahorro de tu puto Racing De mierda Y de que estés Alargando más los combos De lo que lo alarga La people Vale Te tengo Te tengo Nada Freezer acarreando, eh El emperador del sexo Demostrando Por qué es el emperador del sexo, eh A ver Voy a tener que hacer esto A ver qué tal Un millón Cuarenta y cinco Lo hará Broly Será capaz de hacer Un millón Cuarenta y cinco A la verga Pues sí lo hizo Tres millones Tres millones Ciento cuarenta y nueve Mil, eh Por la cara, eh Ven aquí Eres mío No, no eres mío Oh, joder Freezer, Freezer Freezer, Freezer Freezer Te necesito Freezer Freezer Vale Ya no tiene anti-cover Madre mía El Broly En toda la partida Lo mejor que hizo Fue tirar la ulti Y ya de ahí Ya no hizo nada Güey Lo Bueno Lo destacado del Broly Fue Haber tanqueado Porque sí tanqueó O sea El Broly Tanqueó bien Vamos a decirlo Y meter la ulti Güey Tres millones Ciento cuarenta y nueve De ulti Pega una bestialidad, eh Hay que decirlo De ulti Pegao Bestialidad Vamos por la tercera partida Esta partida Estuvo muy XD Realmente Vale Fusiones Vegito Vegito Blue Y Gogeta Vale Obviamente Fusiones revive el meta Joder Y mira que a mí me cae gordo Fusiones, eh No sé por qué Pero me cae gordo Espero que me cae gordo Por Vegito Blue Que no lo lleguen con Vegito Blue Porque Vegito Blue Me da sida, bro A mí la verdad Vegito Blue Me da bastante Sida Me da roña Bueno Lo hice mejor que él Aquí lo malo A ver si puedo hacer algo No No entró el drop Joder hermano Según yo Había hecho que entrara el drop Ves Es lo malo que A ver Obviamente me lo voy a esquivar así Y bueno No hay problema Que me meta el combo Así Que haga lo que quiera La verdad Haz lo que quieras Hermano Pues Nada Estamos de Chile Mira Me hace daño negativo Cabrón Literal Bueno A ver Al menos No podemos cuestionar El tanqueo de Broly A favor Que es un LF Un LF Con Senka Y a full roja Solamente tiene que ser capaz De tanquearse algunas cosas No me jodas Eh Vale Me destruye una esfera Sigue su combo Va a cambiar Le va a dar Es que los duales Están super rotos En todos los sentidos Tiene tremendo combo Drop de cartas O sea Todo lo que queda Lo tienen los duales Mierda Ahí me lo trae Con patatas Lo menos que no tiene racing A ver Necesito hacer algo ya No me gusta este Dokavaki Bueno El wey No le está saliendo Los Dokavakis Tampoco Hostia el daño Cabrón Vamos con el drop Creí que era drop Pero no Eh Mira Mira ese Ese Blast No es de Blast Wey No me deja hacerle combo O me rompe las cartas O me hace cover No lo puedo enganchar No le puedo enganchar Al tío A ver Aquí lo tengo que enganchar Por cojones Mierda tío No lo ¿Cuántos Dokavakis Llevamos yo y este tío Ya Uf Perfecto No le sale Wey No le sale Los Dokavakis Al vato Wey Me está dando penita Madre mía El daño opaco Cabrón Bro Parece que estoy neutro A la verga No Tío Y los strikes Bro Los strikes Se me fueron de sabático Vale Joder hermano Los strikes Se me fueron de sabático Definitivamente Ya creo que es hora Ya creo que es hora De cambiar Mierda Pues cambié mal Fuá 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 Vale Ya lo fusiona Está bien Ya lo fusiona Y la verde Joder Wá Pam 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 Me pega Me pega Sigue con su drop Es que Madre mía Bro Yo cuántas cartas Ellas le he hecho Como dos Nomás No Tres Acaso Que no le hago más De tres cartas Del cabrón Oye Qué rápido Oye Carga la main Más rápido Vegito No Qué jugueta Ya la tiene Sí No Eso me acabo De dar cuenta No sé Es pedazo De cabrón Bro Es cabrón Ah Como chinga Con el damos Otra carta Por favor Legends 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 Por favor Tiene especial Cuidado Legends No me jodas Bro Tu puta madre Mierda Ahí no sé Ahí me trabé La verdad Vale De rusco El ki A ver Ya no tiene Rising Qué puedo decir Ok Es lo bueno Ya no tiene Rising Tío Así que es como que Estamos frescos Y otra verde La madre Ah no Esto es especial Confundo La verdad Que es el especial Y que es la verdad Del dedito Honestamente A ver Lo malo es que No le puedo quitar Al Paco Porque hijo de puta Cuando entra Me rompe todas las cartas Casi hacia atrás Muy inteligente Ok Ok Ay wey Cómo lo puedo enganchar Joder Me quería hacer Hacia atrás Y hacerle tap Ya no me salió Es que ya no sé Qué hacerle Vale Por fin Es tu momento Brolo Mira ¿Sabes qué? Aquí se va uno No le da tiempo A Paco Ni de coña Debería darle Entrar al Paco Bro Ni de coña Vale Ahí está Pum Pum Esto es One shot Los start Tres rojas El vellito Pero esto es One shot Toma la mierda Cuánto 4 millones 200 mil Ah mira Se pone neutro Oye que bueno No este ya estuvo feo No me ha ganado ninguno Bueno vamos con el putazo Mira Le vamos a tirar el super putazo Pumba Toma Vale Ah se pone neutro Oye no me acordaba que se pusiera neutro Con la main Pero bueno Eso es muy bueno saberlo Eso es muy bueno saberlo Buena información eh Buena información A ver Grito de perra Joder hermano Las cartas Se fueron de sabático eh Y los strikes Se fueron de sabático Pum Joder bro Es que no me jodas Vale Cover Que vas a hacer Especial Si Te tengo Pero Vamos con este Para Empezar a cargar la fusión Joder Creo que era el cover De strike de vellito No Según yo Así que Hay que tener cuidado Con eso Vale Yo sigo eh Sigo Sigo con el anti cover No hay problemas Vale Muerto Esto ya estaría Chat Esto ya estaría Vamos a ver Fusión Vamos a intentar acabar con Broly Si puedo acabo con Broly Eh A la mierda Mira eso bro No es que se nota mucho el daño Cuando matas a alguien Se nota muchísimo el daño Cuando tú matas a alguien con Broly Porque se activa la habilidad La boquita wey La boquita siempre se me hizo bien mamona Eh Se me hace muy mamón O sea honestamente wey Se me hace muy mamón Se nota muchísimo el daño Se me nota muchísimo Cuando matas a alguien con Broly Porque ganas Ese 50 más de daño extra Se nota mucho Depende mucho también Que mates a alguien con Broly Pero bueno Vamos por la cuarta partida Hay que seguir Vamos a ver si podemos hacer el LF A ver si se me da Las condiciones de hacer un LF Vamos allá Ok Kayoshin Eh Ultra Instinto Y Bokusi Chabardo Ok 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 Si ok Vale Se puede controlar Se puede jugar Se puede ganar Vale Bien Gracias Es blasarmon Por Y también por Y grito de perra loca Vale A la verga wey A la verga Bueno aquí yo no puedo Le quito uno de estos Vale Gracias por Drop Bien Fuá tío Fuá tío Se descontroló la perra Va Mierda Y la preje bastante No importa Ultra Instinto Digo Ultra Instinto Yo Freezer A la verga Mierda Mierda Otra Verde Uy Que cabrón Un 2 verde Ya se pegó El wey Yo creo que le voy a tener que hacer El Sazene Si mira le voy a gastar eso A la mierda Ahí está Le gasto esto Y me va a tener que tirar una de las antes que tiene Si o si Vale Ahí está Vale 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 El cabrón le dio para quitarme la primera vida del Freezer Pero no importa Está bien Broly ya le hizo mi Ya le quité el zombie al menos Al bardo Así que Está bien Ya este Termino tortazo Vale Este está muerto Adiós Pumba La chuanga La pinda La chuanga La grito de perra Yo soy la perrísima Así que doble grito de perra Vuelve a amar el grito Ey bebé Ey bebé Que haces Bebé Cálmate bebé No Si lo metes Se va a morir No Va Aquí bro Les hizo la partida La verdad Se hizo la partida Nos hizo mierda a todos El brolecito I love you man Dice Pues yo también te amo bro Gracias por los puntos Aquí el brolecito Se hizo la partida Muy bien broly Vamos por otra Quinta Esto estuvo muy No diría que fácil Pero pues los deletie rápido Los wey Así que pues Vamos a darle una quinta partida Venga Vamos allá Vale En doble ultra Que me Conterré al strike O sea Tenía que meterme Un doble ultra El cabrón Que me contra el strike Genial A ver Gracias 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 Legends Bueno Yo voy a seguir A contra No me importa Oh Pum pa 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 pum Mierda Vale Vale Pa pa pum Blast Bien Vale Vale Ay en serio En serio Hermano No había terminado Ni su animación De taps Ajá No puta Vamos con brolo Mira Mira ¿Sabes qué? Chingue su madre Wey A la verga Le le f En el video Wey A ver A ver Al ultra instinto A una roja Pum Venga Venga Ese perro Caras sumado Tres millón Bro El daño de ulti No Y broli Ya se pone loco Y broli Ya se pone loco Porque ganó El 50% De daño extra Uf bro Vale Broligod Tu padre Broli A ver Gracias Vale Ya no tiene Este Y esto ya estaría Mira el equipo Que le acabo de ganar El broli El broli Hizo casi todo La verdad Mira Ya no puedo hacer el EF Desafortunadamente Ya no les puedo regalar el EF A puta madre Wey Cabrón Rompe las cartas Y me rompo una esfera Ay Ya se para allá Viejo cochino Fuck Yo ya lo fusionaría Yo no se que espera Sinceramente Pero bueno Yo creo que Más que nada Puedo anticover Pero bueno Vale Yo lo he fusionado Sabe que lo puede A ver Me lo puede atinar Perfectamente el Pero sabe que lo puede fallar Y es un condena Ves Con mellito Lo he fusionado No lo he fallado El mínimo Voy a quitar el zombie No Quiero terminar con broli No te voy a matar No te voy a matar Tío Quiero terminar con broli Ah mierda A ver si no me la remonta Puedo andar de mamoncito Vale Le voy a quitar el tío ahorita Ya no tiene racing Tiene que fusionarse aquí Si o si Madre mía Y sigue Vale 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 Y que sabe Vale Tú síguele Venga Tú sigue combo A ver Según yo no puedes esquivar Ah bueno Pues sí puede Vale Por fin Joder Lo malo es que No tengo A ver Lo matas broli Broli aquí se lució Le hizo daño al gohan Estando en contra El ultracinto le hizo mierda Se nota muchísimo El 50% de daño Al matar a alguien Realmente se nota muchísimo Así que pues nada gente Esto sería el showcase de broli No sé qué les pareció Si no lo pudieron ver Tanto es que es muy circunstancial Este personaje Defiende más Pega más obviamente Pero lo que le faltó Para que diga Pinche broli está bien verga El anti cover Por verde Yo creo que lo hubieran puesto Que vinimos a ceder A 5 contadores de anti cover 5 contadores de anti cover Para seguir combo Y también lo hubiera puesto Que se dropee una carta Cuando usa la verde Para iniciar combo O sea Obviamente son cosas Que harían que el personaje Estuviera más roto A ver broli Yo creo que le doy Un 8.5 De 10 Con el senkai A full rojas ¿Qué más les puedo decir? Gente es que ahí se vio El daño de ulti De broli Creo que es enfermizo Hacía más de mínimo 2.900.000 Siempre hacía de ulti Es que es increíble El daño que llega a generar Broli con la ulti Pega un tortazo Pero cuando digo que es un tortazo Es un torstarón O sea Lo más poderoso que tiene este broli Es la ulti Sin una duda Pero pues bueno Ahí faltaron cositas Yo creo que si es usable Si será usable a futuro Yo creo que no La verdad Yo creo que broli Pasa un mes O cuando salga de la tier bus Va a ser yo creo que olvidado Y relegado ser un bench Pero es una buena opción Para películas La verdad Es una buena opción Así que bueno gente Espero que les haya gustado Les haya entretenido Si no más que decir Fui Litra Voltage Y los vemos en un próximo video Chao chao Vamos y papos Cuídense Chau